Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el mundo, Maray Televisión. El equipo está compuesto por arqueología, antropología física, forense y también por una psicóloga que nos está apoyando desde Sintras en el apoyo psicosocial. Las labores que estamos realizando hoy en el patio 16 dentro del cementerio municipal de Copiapó tienen relación a la exhumación de cuerpos de un área que se quiere liberar para construir nicho y dentro de ello la búsqueda activa de los detenidos desaparecidos, Maguindo Castillo, Ricardo Posada, Ricardo García Posada y Benito Tapia Tapia. La situación que realizamos como equipo forense fue realizada en el patio 19, contigo el patio 16, en donde se querían construir nichos que ya están construidos a la fecha y bajo el decreto alcaldicio 11.247 se pidió la colaboración de un equipo técnico científico que pudiera descartar la presencia de fosas de inhumaciones ilegales en aquel sector. Y en esa tarea también pudimos hacer el vínculo con las familias, en donde se realizan entrevistas a ellos y a testigos de los hechos y también se hizo una inspección visual de este patio 16 para poder programar esta campaña del presente año. Efectivamente esto comenzó con una serie de coincidencias maravillosas de haber conocido a una persona del equipo de Echaf que tiene vínculo con Copiapó, que es la hija del ex intendente Eduardo Morales, y comenzaron ahí las conversaciones para poder liberar un terreno para hacer nichos y eso se hizo en el patio 19. Y luego de eso, bueno, el contacto también anterior fue con los familiares que manifestaron su interés en que en alguna parte de Chile alguien se hiciera cargo de manera responsable, seria y emotivamente vinculada al tema de hacer la búsqueda de estos tres cuerpos de compañeros que fueron asesinados por la caravana de la muerte. Hoy en Chile aún permanecen desaparecidos y con posibilidad de búsqueda alrededor de 1.200 personas y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo acá es subvencionar una tarea del Estado de Chile que es quien debiera hacerse responsable de trabajar incesantemente por la búsqueda de los 1.200 cuerpos que aún faltan en Chile por encontrar, puesto que ello forma parte del proceso de reparaciones, de reconciliación de todo lo que se discursea en Chile pero que en realidad no se hace nada. Y por tanto, en estos momentos tan cruciales, todos sabemos lo que está ocurriendo en Chile hoy hay una contienda electoral en donde justamente se están expresando lo más doloroso y lo más esperanzador de Chile. Por un lado, en una contienda electoral que expondrá a los chilenos frente a dos visiones muy distintas de país y por lo tanto en este día también nosotros hacemos un esfuerzo para enviar un mensaje a la ciudadanía, hombres, mujeres, jóvenes que para estar comprometidos con los valores de la libertad y la democracia hay que demostrarlo con hechos y este es un hecho irrefutablemente que demuestra aquello. Maray Televisión Lo escuchas, lo ves